¿Qué tal? Gente, ¿cómo estás? Estamos en una edición más de Zona Challenge Y hoy, acá en Girón de la Unión, vamos a ver cuántas pataditas Hace la gente para que se gane su premio gracias a Radio La Zona, así que acompáñame Jorjito, escúchame, estamos en la Zona Challenge Quiero que me hagas cinco dominaditas Y si es que lo haces, te regalo tu premio gracias a Radio La Zona Cinco dominaditas A ver, alto, ¿tú eres pelotero o no? Ya diez, diez, diez Cinco, ya Ya cinco, a ver, cinco, ya métele, cinco, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Muy bien Vaya, siga su camino, muy bien Gracias por escuchar la radio Listo, veinticinco mil pataditas Si es que lo haces, ¿qué tienes ahí? Boletas Ya, yo la agarro, yo la agarro Sí, es personal Ah, es personal, dijo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Dos mil años más tarde Treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta Dame su premio, chapa Ahí está, para que te cubras Veinte dominaditas Para unos premios gracias a Radio La Zona Veinte pataditas ¿Eres pelotero o no? No No, mejor todavía, para que pierdas Listo, a ver Veinte A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce Qué pena Siga trabajando Dale, dale su gorrita, dale su gorrita Gracias, mamá ¿Alguien se quiere ir a Brasil para la Copa América? Este es pelotero, ¿ah? Este está con la camiseta ¿Quieres irte a Brasil? Gracias a Radio La Zona Brasil Al frente del Hospital del Niño ¿Ya haces veinte dominaditas? Mira, mira que te estoy dando oportunidad de que te vayas a Brasil, ¿ah? Te vas a ir a Brasil Veinticinco dominaditas Uno, dos, ya Vaya Mi brother, acá está Tú mismo eres Treinta y te doy tu gorro gracias a Radio La Zona Perfecto, dale A ver Uno, dos, tres, cuatro ¡Ah, sumar! A camarógrafo tampoco no sea Ángelo Diez pataditas Y te regalo tu gorro Diez Al toque Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Te dije diez, papi Perdiste Siga su camino Dame el gorro, dame el gorro Ahí está, listo Papi, un ratito Acá es adolescente nomás Ah, tú eres el DT Tú eres gareca De DT Pero qué zapatitos, Ala, y Michael Jackson Perfecto, listo Escúchame Pero es Tranquilo Si es que me haces veinte pataditas, te regalo tu aventadura nueva Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce ¡Cuidado, rompiste la luna! Escúchame Si es que no lo haces acá, te me vas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce, trece ¡Ah! 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 ¡Buerda! Tienes mi respeto, Stark Muy bien, dame, dame el pañal Para el techo, ahí está Listo Y bueno gente, así termina una edición más de Zona Challenge Gracias a Radio La Zona y mucha gente hizo pataditas Así que yo soy rumbo a Brasil ahorita Para cubrir todo lo que es la Copa América Gracias a Radio La Zona, me voy, chao Subtitla Subtitla Subtitel Subtitla 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 Subtitla